Brincos Dieras es atacado en pleno show Unas imágenes se han hecho muy virales en las redes sociales En ellas se puede ver como Brincos Dieras es atacado Tirado al suelo y luego con cara del olor y sufrimiento es levantado Tras esto muchos han dicho Brincos Dieras fue atacado Y otros comentaron, bien te lo merecías por ser tan molesto y burlarte a las demás personas Pero, ¿realmente qué ha ocurrido? Recordemos que actualmente Brincos Dieras es uno de los comediantes más polémicos y queridos Hace un show, el cual para muchos no es de buen gusto Pero a otros les encanta Y es que interactúa mucho con la gente que va a verlo Se ríe con ellos y hace muchas burlas Esto ha generado bastantes cosas Como por ejemplo, que chicas que hayan participado en su show Se hayan vuelto muy virales Esto por lucir su siluete y mostrarse muy coquetes Pero también que haya hombres que no les gusten las bromas Y que incluso hagan escándalos Ahora bien, lo que es una realidad es que en uno de sus últimos shows Brincos Dieras fue trasladado a un hospital Después de haber sido tecleado por los asistentes Todo fue compartido por el mismo comediante Incluso, ya estando en el hospital Mostró cómo estaba vendado el tórax Y estaba siendo atendido Se le veía su cara de dolor Por el golpazo que se metió ¿Pero qué pasó realmente? Bueno, es que en esa presentación Estaba bromeando con algunas personas Y de pronto, uno de ellos lo sombró Esto hizo que cayera el comediante Pero no solo cayó Ya que un par de sujetos se le abalanzó Y continuaron con la brome Todo era fiesta Hasta que Brincos Dieras mostró su cara de dolor Y pidió ayuda de inmediato Sí, fue simplemente una dinámica de lucha con fans Y terminaron mandándolo al hospital Incluso, fue trasladado en ambulancia Todo ocurrió en Torreón, Coahuila, México Y es que le hicieron una planche Tras todo lo anterior Él dijo que estaba bien Que lo habían llevado a la ambulancia Que solo había sido un golpe Que con medicamentos salía rapidito Que aún así, el espectáculo fue genial Pero comentó algo Para los siguientes eventos Por el momento, ya no podía hacer tanto esfuerzo Y cargar tanto peso Es así que no iba a hacer maromas Helicópteros U otros movimientos que lo han hecho famoso En las redes sociales Es así que todo era una mentira No lo habían atacado Sino más bien, en una dinámica Se había salido del control Y lo habían lastimado Pero las imágenes de su cara golpeado Se han hecho muy virales Eso sí No es la primera vez que va al hospital De emergencia En julio pasado Tuvo que ser hospitalizado Esto durante su gira por Estados Unidos Se dijo que era por mala alimentación Y por cansancio Ahora bien Actualmente Ya se encuentra en buen estado Y como él mismo dijo Simplemente fue un golpe De esta manera Va a seguir haciendo espectáculos Pero con más cuidado Porque él mismo ha dicho Que cuando lo taclearon Sintió como tronó la costilla Tras todo esto Yo te pregunto ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta la comedia de brincos días? ¿Sientes que es graciosa? ¿O más bien que ataca a su público? Además ¿Qué piensas? De que se haya vuelto tan querido Y tan popular Y que se ha seguido por millones de personas Lo que es una realidad Es que en esta ocasión Todo fue una broma Pero te repito Presentaciones atrás Salió la polémica De cómo un novio celoso Tuvo una fuerte discusión En el escenario Por el hecho de que no quería Que su pareja estuviera ahí Y que además Hace también unas semanas Intentaron cancelar A brincos días Porque aseguraban Que su comedia Era demasiado grosera Ya que lastimaba Y se reía de las demás personas Aún así Donde se presenta está llena Y la gente le pide Hasta le exige Que hagan las mismas actividades Y chistes Que ve en los videos Ahora dime ¿Tú qué piensas?